No, pero ya Siempre traen un problema de mi, estamos jales Vamos a la wey Vengan ustedes alcohólicos En el papel, en aquel sobre la piel El que va esperando por nacer, estamos aquí Y entre busco tanto las palabras que me ayudan en detenida Y que me arreglará De ti la soledad Me va creciendo Y con la nieve te pierdo Que no me deja seguir La noche Sin ti La mañana se levantará Con señales de que volverá No estás aquí Solamente no quiero comprender Que mi ausencia vibra a mi pared Sin querer Y con la nieve Ese vacío Que me crece desde adentro Que no me deja seguir Como si mirara todos tus huecos y que aparecen En mi caballo se quedará Ahí Ahí Se apagará En mi caballo se quedará 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 Y la mañana se levantará Porque si es que no me deja Y como si mirara Como si mirara Como si mirara Y como si mirara Si no me hable Se me quedará Y como si mirara El agua En mi caballo se quedará Ahí se apaga la luna y me siento solo conmigo No descubro como conmigo perder, perder tu amor No es lo que nunca mandaré, como ser mi anudo en tu corazón Como volver, si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar De no, de no creer, sin que no lo entré en paz a seguir Sabrá lo que tenga desde abril del cielo En la sombra de la piel O no, de no, de no ver